¡Aplausos! 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 ¡Balón azul! ¡Balón azul! ¡Sin manos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Juére! ¡Juére! ¡Vamos chicos bien parados, eh! ¡Que Martina de limpiar! ¿Por qué Martina aplaca y nadie limpia? ¡Vamos! 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 ¡La obra es Marta de Durán! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Bien! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Vamos, Bruno! ¡Placat! ¡Vamos! 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 ¡Vaula! ¡Muy bien! ¡Dalí! 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 ¡Pauro! ¡Hay una bala! ¡Hay una bala aquí previo! ¡Vamos a jugar la ventaja de la bala! ¡Vamos a melea aquí para jugar! ¡Pauro! ¡Ahora no! ¡Pauro, Josín! ¡Pauro, Josín! ¡Pauro, Josín! ¡Pauro, Josín! ¡Adrián! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Dauro! ¡Aplóquenme! ¡Vaya al lado, Josín! ¡Vamos a la bala! ¡Ya, Jaume! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos, Martín! ¡Bien jugado, chicos! ¡Balón todo! 3 metros al final, de cara a Lucía, de cara a Lucía, Unai, puja, atención, fuera, abajo, Lucía pilota, bien Pepe, ahora limpio, 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 juegue, abajo, arriba, arriba Mauro otra vez, sigue el juego, sigue, eso es, bien, bien, ¡Al rap! ¡No llamo! ¡No llamo! ¡No llamo! ¡Estás plaza! ¡Al rap! ¡Bien, limpio, limpio! ¡Qué pasa! ¡Atac, Gaby, atac! ¡Atac, Gaby, atac! ¡Avencim, Jan! ¡Ah! ¡Gan, Jan! ¡Gan! 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 ¡Vamos! ¡Plocajes! ¡Vamos! ¡Plocajes! ¡Vamos! 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 ¡Atento a la defensa! ¡Vamos! ¡Llópez! ¡No pantos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Mauro! ¡Siga ahí! ¡Siga ahí! ¡Mauro! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lelú! ¡Venga de ahí! ¡Mauro! ¡Martina! ¡Mauro! Guau, que bueno Pilota, pilota, una pilota Marcha, marcha Bien, bien Bien, vamos Mauro Vamos Toro, muy bien Héctor Lucas, Lucas Sí, Mauro, acompaña Buenas, chicas Mauro, pide, pide Está el rullé Está el rullé Pilota, tiró, tiró, avança Sanku, avança, 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 avança Sanku Venga, ajudem Béiric, Béiric Arriba, trabó Júga-la, Júga-la, Júga-la Pol, ens veiem ara, tranqui Sí, abans de mancacar Ja, ja, el rac, el rac, pressió, 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 pressió A la, l'èric, a la, l'èric, adó Vamos Mauro! ¡Bén Lucia! ¡Sens avants! ¡Jas, jas, jas! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡No, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Eta Pol! ¡Vamos! ¡Venga, Pol! ¡Arriba, Mauro! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos! Ahora no hay que concentrarse mucho en la defensa, mucho en la defensa. Vamos. Eric, dos manos. El compañero Marquilla no la dejes sola. Eric, pressión, de pressión. Fesca. Jaume, puja, puja, Jaume, puja. Lo dí, lo dí, lo dí. Jaí. Saps? Saps? Gabi, la cara, torna, torna, calla. Es Luca ya. Mira, mira que de un árbitro, es para tú. Sí, bien, bien. Yuga, 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 yuga. ¡Yuga, yuga, yuga, yuga! ¡Venga, yuga, yuga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Entra, Mauro, es un gol! ¡Venga, yuga!